¡Muy buenos días a todos! Bienvenidos a un programa nuevo, Joyas TV. La mejor manera de conseguir las joyas más bonitas con el precio más increíble. Bueno, pues aquí estoy yo, que obviamente os ayudaré y os llevaré a lo largo del programa para saber más sobre estas especies de joyas. Y también Diana. Muy buenas, Diana. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues antes de empezar, es muy importante decir con todo esto que está ocurriendo que queremos mandar un beso enorme a Barcelona y a toda España en general porque esto al final nos afecta a todos, que es lo importante, ¿no? Aquí tenemos que cuidarnos y aquí estamos. Bueno, pues en Nova vamos a empezar todos los fines de semana con este fantástico programa de Joyas TV. Así que, ¿te parece que empecemos con el primero? Está perfecto, el primero. Tenemos aquí un anillo solitario y súper, súper bonito. Fíjate, fíjate. Un anillo. Fíjate. Bueno, pues con Joyas TV lo mejor de todo es que vas a conseguir piezas increíbles que las has visto, bueno, pues montones de veces incluso en joyerías. O yo mismo, yo mismo he hecho un montón de programas de joyería, ya me habéis visto. Pero en este caso, fijaros en un detalle muy, muy importante y es el precio. Eso es lo mejor que vais a encontrar con Joyas TV. Los precios son increíbles, pero es que algo muy, muy importante es que lo vamos a ir mejorando a lo largo del programa. Ya veréis, es alucinante. Así que, bueno, si te parece, ¿vamos a hacer ya primera bajada? Sí, mira, ahí lo tenemos. Qué bueno, ¿eh? 29,99. ¿Habéis visto, no? Hemos pasado de 79 a 29,99. Eso solo aquí en Joyas TV. Pero espérate, ¿una bajada más me dicen? Sí, 11,09. 11,09. Esto es... Está fenomenal. Esto es increíble, ¿no? Increíble. Pues sí, 11,09. Vamos a empezar así a lo fuerte, ¿eh? El programa, está muy bien. Fijaros qué maravilla. Oro amarillo. Ese baño de oro amarillo de 18 kilates con circonita o circonia, según ya os guste. Eso es el gusto del consumidor. Circonita, que es la mayor competencia que tiene el diamante. Incluso para el ojo humano normal es muy difícil distinguir entre el diamante o las circonitas, solo para ojos expertos. Y fijaros qué maravilla, qué preciosidad. Preciosidad que brilla muchísimo. Ya sabemos que, además, el diamante es el mejor amigo de la mujer, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, la verdad es que... Sí, es que a los mujeres os gusta mucho y más cuando brillan así. Es que esto es una maravilla. Es preciosa. Además, fijaros en un detalle muy, muy importante, que a mí me gusta muchísimo de esta pieza, de este anillo solitario. Y es que, además de... Bueno, pues el engaste de circonita principal en corte brillante, tiene también pequeñas circonitas alrededor. Así que tiene el anillo, que es todo bañado de oro de 18 kilates, la circonita principal y luego la de los laterales. Es una maravilla, una preciosidad que puedes llevar a más en cualquier ocasión. Porque este, bueno, la verdad es que queda bien con cualquier cosa que te pongas, ¿verdad, Diana? Sí, sí, es verdad. Es súper bonito y queda muy bien en una fiesta elegante. Y también por los días, si estás en el trabajo, queda súper bien con un vestido negro, súper elegante. Queda súper bien en todas las mujeres, las más nuevas y las mujeres mayores. Súper clásico, elegante. Eso es lo bueno, que sea elegante. Bueno, pues fijaros en un detalle. Nos estamos quedando sin unidades. ¿Lo habéis visto cómo iba bajando? Eso es lo que va a ocurrir a lo largo de los programas de Joyas TV, que va a ir bajando en las cantidades. Es decir, nos vamos quedando sin stock. Por eso es importante que llames, llames, llames cuanto antes a ese teléfono que aparece, 910956770. Así que si llamas, bueno, pues si llamas ahora, además, el teléfono, las llamadas gratuitas, llamas desde casa, desde móvil, casi prácticamente, también es gratuita desde cualquier sitio. Y además tenemos 30 días de garantía de devolución. Así que si te llega a casa y no te gusta, pues lo puedes devolver, pero eso no va a pasar porque te va a encantar. Pero lo mejor que tiene es eso, que llamas y te lo llevamos a casa. No tienes que hacer... Buenas, bueno, y después de Diana tenemos aquí a Vicky. Con Vicky vamos a hacer el resto del programa. Ya ver, estaremos tras 9.35, más o menos. Tenemos programazo por delante. También mucho más, muchas más piezas. Ya hemos empezado con una... Me hemos visto un poquito, pero eso no es nada con lo que vamos a ver a continuación. Estamos en directo, son las 9 menos 20, ya lo sabéis. Así que vamos a ver qué tenemos hoy, Vicky. Buenos días. Eso te viene. Buenos días, amigos. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Y la verdad es que me he quedado sorprendida cuando he visto las piezas tan maravillosas que tenemos hoy. ¿Y la primera, Agustín? Pues fíjate, la primera es un colgante precioso. Te lo vas a poner tú. Súper bonito. Aquí, cógelo, póntelo, cógelo. Bueno, primero que le vamos a enseñar a la cámara. Aquí, precioso, fíjate. Qué preciosidad. Es un colgante espectacular. Es un circonita solitaria, pero en colgante. En vez de en anillo, en colgante. Fijaros qué maravilla. Y además, fíjate, pues, fíjate aquí. Eso es, hay como brilla. Fijaros, eso es lo que nos gusta siempre de una joya, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, además, todo bañado en oro, de 18 kilates. Muy importante, ¿vale? Y luego, además, nosotros ya sabéis que somos joyas TV, así que tenemos un precio, pero lo bajamos a, ¿cuánto? 28,99. 28,99, no me lo puedo creer. Hemos empezado a 79. Madre mía. Y con 79 estaba súper bien de precio para la joya que es. Pero espérate. Y ahora 28,99. Vicky, es que tú eres nueva. No sabes las cosas que ocurren aquí. Además, tenemos de regalo un anillo espectacular, un anillo de compromiso, un anillo solitario, precioso, súper bonito, la verdad, me encanta. Fijaos, qué bonito, qué preciosidad. Un solitario de circonita y bañado en oro de 18 kilates. Una barbaridad, una barbaridad, así de hecho. Los chicos ya no tienen excusa. ¿Verdad? Ya no tienen excusa. Espérate. ¿Oyes eso? ¿Por qué? Eso es que ocurre algo. Ah, que baja 11,99. A ver, no, no, a ver, explícamelo porque no me lo puedo creer. Te lo explico igual que a todo el mundo. A ver, 100, o sea, 11,99, ¿el qué? 11,99, las dos cosas. El anillo. No, las dos cosas. ¿A las dos cosas? Las dos cosas completamente. Las dos cosas, no me lo puedo creer, pero ya podéis estar llamando al 91, 0, 95, 67, 70. Eso es. Porque nuestras compañeras os están esperando para que podáis hacer ese maravilloso pedido, que podáis adquirir estas maravillosas joyas. Fíjate, cómo brilla. Precioso, hombre, porque estamos hablando de una joya de calidad. Estamos hablando de una joya para toda la vida. Es que una joya es un regalo para toda la vida. Además, fíjate qué anillo tan fino, tan elegante de compromiso. Porque hoy en día las chicas jóvenes que se van a casar, bueno, es que ya no nos casamos tan jóvenes. Ya nos casamos un poquito más avanzadas. Pero me quiero referir que esta joya te la puedes poner con un vestido de noche precioso y te la pones con unos tejanos y es que luce, queda súper bonito. Eso es lo bueno que tiene. Me encanta. Igual que el probante, las dos piezas las puedes llevar de manera casual y de manera más elegante. Y además a este precio. 11,99, las dos piezas. Las dos piezas. A mí es que me parece espectacular. Madre mía. Las dos piezas por 11,99. Aparte, ¿sabes qué estoy pensando, Agustín? Que estas dos piezas para regalar, en cualquier ocasión, un santo, un cumpleaños, ahora, y nada, estamos a la vuelta de la esquina de las navidades. Y son muchísimos regalos y a este precio. Con este precio no hay que poner ni excusas. No hay excusas. Porque me da la gana. Te regalo porque me da la gana. Porque quiero, porque me gustas, porque te adoro. Pues por 11,99, pues regalas estas dos piezas. Que además no es que dan solo 8 milidades. Hay que demostrar siempre que queremos a la persona. Hombre, claro. Y a este precio. Hay que cuidarlo siempre. 11,99. Ya sea tu pareja, ya sea tu madre, tu hermana, o quien te dé la gana. Pero siempre hay que demostrarlo. Y con este precio, es que 11,99. ¿Qué es 11,99? Pero sobre todo lo que yo quiero quedar muy claro es que es bañado en oro y es circonita. Sí, 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 claro, claro, claro. No estamos hablando de bisutería. No, no, no. Estamos hablando de una pieza. Circonita es principal competidor del diamante. 7,5 en la escala de Moss, que es importante. Es la dureza que tienen siempre las joyas, cómo se diferencia un diamante de cualquier otro tipo de piedra. 7,5 en la escala de Moss, la circonita, que es tu amigo, el principal competidor por el diseño. Agustín, Agustín, que solo quedan cinco cantidades. Ay, ya has bajado. Solo, solo cinco cantidades. Cuatro, cuatro. No, no, no. No dicen que cuatro. Espérate, ahora va a cambiar. Ay, ay, ay. Ya nos han chivado que cuatro. Dios mío, Dios mío. Espérate, qué bonito. Amiga, amigo, no pierdas la oportunidad. Marca ahora mismo en 910956770. Una de nuestras amigas operadoras, con Lorena, con Loredana, están ahí al otro lado para atenderos, para que podáis adquirir esta maravillosa joya única, única y exclusiva. Y luego, más importante, 30 días de garantía de devolución. Sí. Vicky, que se dice pronto. Sí. Aquí tranquilamente, tú pides, te llega a casa y ahí decides si te gusta o no te gusta. Pero es que te va a encantar porque una cosa que decimos, además lo hemos dicho en todos los programas, y se cumple, y es que es más bonito en persona que en cámara. Hombre, en cámara vemos estos brillos, que es muy bonito, pero imagínate con el sol. Eso brilla diez veces más. Luego, además, los tienes en la mano y en la mano se aprecia muchísimo la calidad. Eso es algo que es que lo vas a notar en cuanto te llegas a casa. Eso es importante. Así que, ya sabes, llama a Comíndice Vicase, 91 095 67 70. Ah, que nos quedan tres. Dos, dos, dos. Ay, Dios mío. Amigo, amiga, no te lo pienses. Coge el teléfono ahora mismo, 91 095 67 70, y es el momento de poder adquirir esta maravillosa joya. Pues llama ahora. Bañado en oro. Eso es. Con circonita. Espera, espera. Uno. ¿Qué? Nos queda el último. El último. Ya este es el último que queda. El último conjunto. No me extraña. Recuerda que son las dos piezas. Las dos, ¿eh? Las dos piezas a 11,99. Eso es. Y nuestros amigos se preguntarán, ¿quieres decir, Agustín Vicky, que realmente por 11,99 es bañado en oro con circonita? Pues sí. Se lo garantizamos. Totalmente garantizado. Aparte, tienen 30 días para la devolución. Lo puedes probar tú mismo en casa, eso tú misma. Efectivamente, es que eso es lo importante. Eso es lo importante. Así que, ¿qué? Bueno, pues recuerda el código 6702. ¡Ah, uno! Porque nosotros vamos a continuar con el programa, así que tienes esa unidad, tú puedes llamar sin ningún problema. Así que, llama ahora, que nosotros vamos a probar más piezas. Mientras te dejamos con este reloj que va a ser la promoción del día. Así que, no olvides que puedes llamar en cualquier momento, pero luego vendremos con esta pieza tan espectacular con este reloj, que te va a encantar, pero que nosotros tenemos que pasar ya a la siguiente pieza del programa. Recordad que estamos aquí en directo. Aquí, vamos a preparar. ¡Vamos, listos con el siguiente producto! Pues venga, vamos a verlo. Estamos aquí, como decíamos, en directo, son las 9 menos cuarto de la mañana, un sabadete. Primer sábado de septiembre, muy importante. Sí. Vamos a empezar. Como bien decía el otro día nuestra compañera, decía, para mí el año empieza en septiembre. Para mí tiene toda la razón. Es que realmente es como que en septiembre empiezan muchas cosas. Empiezan los colegios, las universidades. Efectivamente, vienes renovado de las vacaciones, con ilusiones, con ganas. Nuevos programas de televisión. Efectivamente, como Joyas TV, donde os damos la oportunidad de poder adquirir maravillosas joyas en exclusiva. Es que eso es importante. Importantísimo. En exclusiva, sin salir de casa, con la comodidad de coger el teléfono, llamar. Pues végate. Aquí tenemos una cadena en oro blanco, bañada en oro blanco de 18 kilates. Una cadena, además, unisex. Días, eh, 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 eh. Para ti y para mí. Eso es. Cada vez más hombres llevan este tipo de joyas. Porque es muy fina. Porque es fina. Es elegante. Te la pones con una... Mira, Mara mismo, tal y como vas tú, te la pones con la camisa abierta y la luces. Eso, pero eso te digo, cada vez se lleva más. De hecho, solo tienes que poner la televisión para ver que mucha gente ya lleva este tipo de cadenas. Yo digo, ya sea hombre o mujer. Bañada en oro se ve perfectamente en oro blanco. Pero nosotros somos joyas TV y este precio me hace muchísimo. Vamos a bajarlo a 66,99. No me lo puedo creer. ¿Esto es joyas TV, Vicky? Ya te lo he dicho. No, no, me lo dijiste, pero es que no me lo creía. Yo digo, no me lo puedo creer. Nosotros tenemos, además, en joyas TV, ya te digo que somos... Siempre tenemos ese famoso pero, ¿no? Pues fíjate lo que tenemos. Esto lo voy a poner yo. Aquí. Qué bonito. Un anillo de regalo. Fíjate, un anillo precioso. ¿Te entra? Sí, vale, no quería presionar, por si acaso. Qué bonito. Pues el anillo de regalo. Qué bonito. Pero en joyas TV damos un paso más allá, Vicky. Qué bonito. Que te voy a regalar también. Me encanta este anillo. A ver, a ver, un momentito. Es oro blanco, bañado en oro blanco y circonitas. Y luego, espérate, porque también vamos a regalar una cruz, que una cruz, por cierto, a mi sogra le encanta este tipo de cruz. El otro día... Qué bonita. La semana pasada tuvimos esta misma cruz, la cruz de Bizancio, con estas dos cruces o dos superpuestas o una enlazando a la otra. Las tenemos en oro amarillo, en baño de oro amarillo. Esto es oro blanco. Pero ahí no solo queda la cosa, porque también tenemos una pulsera, también la pulsera que va a juego. A ver si te cabe. Sí, me cabe todo. Te la pongo. Yo, todo lo que sean joyas, vamos. Te la voy a poner, espérate. Eh, perdón, cámara, eh, perdón. Ay, aquí. Estamos en directo. Estamos en directo. A ver si... A ver, y salimos con... Toma, todo. Solamente 27 unidades. A ver, a ver, vamos a explicarles a nuestros amigos, porque yo... Que no, Vicky, que baja el precio, que estos joyas tuve, que no te has enterado. 49,99. No me lo puedo creer. Por todo esto. A ver, tú, planteate una cosa. A ver, Agustín. ¿Qué joyería te dice? Te voy a bajar el precio de la pieza que tienes. Ninguna. Y además, te voy a regalar un anillo. Ninguna. Venga, y otro, y un colgante. Ninguna. No, no, pero es que también te voy a regalar una pulsera. Ninguna. Que no existe. En el mundo. En el mundo. En el mundo no existe. Solo aquí. Solo aquí. Solamente. Y solo con una llamada. Eso es. Desde tu casa. Sí, sí, sí. La comodidad, la tranquilidad. Y que lo recibes en casa. Eso es. A ver, que esto tiene que quedar muy claro. Que usted ahora mismo coge su teléfono, marca el 910956770. Eso es. Le atiende una de nuestras compañeras. Espérate, que pasa algo. No están diciendo, no me digas que baja más el precio. ¡Oh! 30,59. Pero todas las piezas. Todas las piezas. Bañado en oro blanco. A ver, la sorpresa nos la hallamos de verdad. Nosotros no sabemos cuánto va a bajar el precio. Nosotros no lo sabemos. O sea, sabemos que hay una bajada porque esto es joyas TV. Efectivamente. Sabes que siempre hay unidades limitadas. Por eso podemos bajar los precios. Efectivamente. Pero no sabemos cuánto va a bajar. ¿Ya cuánto ha bajado? De 239. No me lo puedo creer. Claro, es que... Estamos hablando de oro blanco. Oro blanco. Bañado en oro blanco. Pues de 239 a 30,59 por todas las piezas. Recordad que estamos pulsera, colgante, que es con lo que hemos empezado. El colgante. El colgante, ahí está. El anillo. El anillo. Lleno de circonitas también, igual que también y la cruz de Bizancio. Pues una, como decimos, dos cruces entrelazadas. Es que aparte, ¿sabes qué pasa? Precioso. Que esta cruz es muy fina. Es muy elegante. Eso es. Es muy elegante. Y con cualquier prenda te queda bien. Y en cualquier ocasión. Es muy importante, para nosotras las mujeres es súper importante, que con cualquier prenda nos quede bien y sobre todo también para cualquier ocasión. Eso es. Mañana, tarde, noche, una ceremonia, una cena. Un evento, una boda, por decirlo de alguna manera, un bautizo, me da igual. Efectivamente. ¿Sabes qué da igual? Sí, sí. No, pero incluso este anillo lo puedes lucir todos los días. Ah, sí, sí. Bueno, de hecho, el anillo a mí me encanta. Es súper bonito. Para todos los días una mujer, además tiene un detalle que a mí me gusta mucho. Es elegante. Es como una zeta, pero es que me gusta que hasta en el medio de la zeta, no sé si te has fijado, que tiene circonitas también. Sí, pero aparte está muy bien trabajado. Sí. Grandes profesionales que hacen estas joyas, grandes profesionales que no es aquello de venga, no, no, es que tú coges la joya, es impresionante cómo está trabajada, con qué gusto, con qué elegancia, los diseños son únicos y esto hay que decirlo. Y solamente nos quedan 11, 11 para poderte llevar el colgante, la cadena, para poderte llevar la pulsera, para poderte llevar el anillo y la cruz, que estamos hablando de una, dos, tres, cuatro pizzas solamente por 30,59, nos quedan nueve unidades. Poco más de 30 euros. Pero es que, mira, y ahora nos quedan ocho solamente llamando y por supuesto, si usted lo recibe en casa, si cambia de opinión, si cuando llega pues dice, es que no me termina de convencer 30 días, Agustín, 30 días. Y estamos hablando de realmente una joya única, diseño exclusivo y sobre todo lo más importante, que a este precio es, vamos, quién no tiene una joya, porque antes realmente teníamos que tener mucho dinero para tener una joya, pero ahora no, oro blanco, bañado en oro blanco y con circonitas. Eso es. Es que, vamos, la bisutería se queda ya en el cajón para toda la vida. A ver, aquí lo bueno que tiene es que con joyas TV puedes conseguir estas piezas tan maravillosas, como bien decía Vicky, pues a este precio tan increíble y además solo nosotros en exclusiva, por estar aquí en directo y estar aquí en Nova con vosotros. ¿Qué hora es? Bueno, pues son las nueve menos siete minutos, aquí un sabadete por la mañana, primer sábado de septiembre. Que nos queda muy poco tiempo de programa. Eso es, bueno, sí, hay más piezas, pero bueno, siempre hay que estar atento porque además estas vuelan, ¿no es esto? Vuelan. Nos quedan solo siete unidades y hemos empezado, no sé, con treinta o algo así. Sí, sí, treinta unidades y nos quedan siete. O sea, no te lo pienses. Coge el teléfono, llama ahora mismo y adquiere esta maravillosa, no, esta no, estas maravillosas piezas. Una, dos, tres, cuatro piezas solamente por 30,59 y estamos hablando de una joya, cinco ya, de unas joyas exclusivas, bañado en oro, con circonita. O sea, es que es una maravilla, es que mira, aquella persona que tenga que regalar, solo con una compra tiene cuatro regalos. Claro, ese es el lado pícaro que digo yo siempre, ese es nuestro lado pícaro. Yo siempre lo digo, aprovecha la oportunidad porque con joyas TV no solo estás adquiriendo pues la pieza del colgante que te lo puedes comprar para ti, sino que puedes aprovecharlo para un regalo. Puedes regalar a una persona la pulsera, a otro al anillo, a otro a la cruz o quedártelo todo para ti, como quieras. Pero si tienes un lado pícaro, como tenemos yo, y parece que Vicky también, parece que también lo sacas. Bueno, pues también tú puedes aprovechar la oportunidad de comprar y regalarle a todo el mundo, ya no solo las mujeres, en plan, cómprate el colgante para ti, también un hombre, cómpratelo para ti o compra directamente las cuatro piezas, regala una a tu mujer, otra a tu madre, otra a tu hermana, otra a tu hija, o sea, eso ya, gusto de cada uno, pero con cuatro piezas no tienes que elegir, son las cuatro para ti, las cuatro por poco más de 30 euros. 30 euros, vamos a decir, eso es 50, el céntimo no es nada. 30 euros, estas piezas, llamando a ese 91 095 67 70, y recuerda que tienes 30 días de garantía de devolución. Y que lo recibes en tu domicilio. Eso es. Llamas, adquieres las piezas y te las enviamos a tu hogar, y son las últimas dos, dos últimos conjuntos donde te entra la cadena, la pulsera, el colgante de la cruz y el anillo. Aparte, mira, yo te soy sincera, ¿vale? A mí es que las cruces las veo tan, tan, ¿sabes? Que no me convence, pero esta yo me la pondría. Queda súper bonita, es que es elegante, realmente todas aquellas personas que sean religiosas la pueden adquirir y van a lucirla, y una persona que no lo sea la puede lucir, porque es una joya de lo bonita que es el diseño que tiene. Las hemos llevado todos toda la vida, yo de niño llevaba, todos hemos llevado cruces, y no hemos tenido por qué ser cristianos, religiosos, se venden como adorno de complemento del cuerpo, de decoración, como decíamos con la cadena también. Pero esta es que es bonita, es elegante. Bueno, última unidad, que lo sepas. Amigos, amigas, os cogéis el teléfono ahora mismo y llamáis, os quedáis sin este maravilloso conjunto de oro blanco con circonitas. Cuatro circonitas, cuatro piezas, cuatro piezas. Y además, qué diseño, eso es lo que me gusta. Sí, es que es lo que te decía, esta cruz la puede llevar una persona que sea religiosa y una persona que no lo sea, porque es una joya. También para hombre y para mujer. Sí, sí, es unisex, totalmente. Claro, no solo la cadena, la pulsera. No, 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 por supuesto. El anillo ya lo dudo un poco más. No, hombre, no. El anillo ya lo dudo. El anillo no, a ver, Agustí, las cosas... Oye, es para todo, ¿eh? No, no, por supuesto, para gusto los colores. Habrá para todo, pero lo dudo más. Para gusto los colores. Bueno, pues última unidad para ti, llama en cualquier momento. Creo que se han acabado. ¿Eh? Creo que se han acabado. No, quedaba una, así que puedes seguir llamando, sin duda alguna. Así que ya recuerda, este reloj lo vamos a tener en promoción del día. Es espectacular, muy, muy bonito. Y nosotros vamos a continuar con el programa, que tenemos una sorpresa para vosotros. Ya la semana pasada sacamos algo, bueno, muy parecido, ya veréis. Pero tenemos esta maravilla, que ahora sí que vais a quedar boquiabiertas. Aquí sí que estamos sacando una pieza realmente, es que es famosa. Una pieza famosa que por fin vas a poder adquirir, que cuesta millones de euros, así de claro. Sí. Millones, miles de euros, millones de pesetas, vamos a ver que todavía hay gente que pesa en pesetas. Sí, sí, es así. Millones de pesetas, miles de euros. Y es una pieza muy famosa porque la llevaba Lady Di, la princesa Diana. Y ahora lo lleva Kate Middleton, que lo derogó Guillermo. Y Guillermo pues se lo regaló como anillo de compromiso a Kate Middleton. Y es esta fantástica pieza, fíjateos, qué bonita. La habéis visto millones de veces. Y una cosa que digo siempre, si dices, ah, pues yo no la he visto. Ahora mismo, pon en internet, en internet, anillo Lady Di o anillo Kate Middleton y llévanos cómo te aparece este. Así de claro, así te aparece. De hecho, fíjate qué precio, 299 euros. Agustín, Agustín, dime el precio. Pues 299, estamos hablando de baño de oro blanco, circonitas. Pero estos joyas de UV bajan el precio a 79,99. Espera, Pedro, por favor, producción, por favor, guardarme uno. Producción, por favor, Pedro, quiero que me guardes uno. Ya, quiero ver el 25. No, 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 espera, Vicky, 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 que baja más. 58,99. No me lo puedo creer. 58,99, mucho mejor de lo que tú pensabas. ¿Sabes? Muchos amigos dicen, ¿cómo puede ser que una joya tan exclusiva, con ese diseño, con esa calidad, realmente de oro, bañado en oro blanco, con circonitas a ese precio? Pero es que cuando llegan a casa, la pieza adquirida es que se quedan sorprendidos. Vicky, te voy a dejar más boca abierta todavía. ¿Por qué? Esos ojos tan grandes que tienes se te van a quedar mucho más grandes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, además, regalamos un conjunto, que esto ni Lady Di, ni Kate Middleton, ni nadie. Esto es un conjunto en exclusiva, solo para vosotras. Ahora mismo, llamando a ese teléfono, aquí, en directo, en Nova, en exclusiva, con el anillo, regalamos este colgante, también a juego directamente, con el famoso anillo de Lady Di, de ahora, de Kate Middleton, completamente de regalo. Todo ello por 58,99. Pero tengo otro pero para ti, Vicky. No, no me lo puedo creer. Sí, esto es Collas TV. Porque también tienes completamente de regalo estos pendientes. Fijaos qué maravilla. Qué bonito. Fíjate qué maravilla. También los pendientes a juego. Insisto, esto ni siquiera lo tiene ni Lady Di, ni Kate Middleton. Ellos tienen, obviamente, el anillo, que es lo normal. Pero nosotros vamos un poquito más allá y regalamos el colgante y los pendientes. Todo ello por 58,99. Espera. A ver. ¿Qué baja el precio? No puede ser. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? 42 euros. Nuestros amigos se preguntan cómo es posible que estas joyas, estas joyas auténticas, porque cuando lo recibís en casa lo podréis comprobar. De verdad, te lo digo. Es que, a ver, aparte, aquí no hay ni trampa ni cartón. No, no, no. Coges el teléfono, llamas, adquieres estas joyas, lo recibes en casa. Si cuando llegan no te gustan, si cuando llegas no estás convencido que no es así. No es así. Te va a gustar más. Tenemos un 99,99999999 de adquisiciones que se quedan en casa de nuestros amigos. Oh, pero ¿cómo no se va a quedar? Es una preciosidad. Es que es impresionante. Y no estás gastando casi dinero. No, es que es una llamada. Y lo adquieren y lo reciben en casa. En pocos días, en casa. En pocos días. Eso es. En pocos días. Y estamos hablando de una joya única, de un diseño. Aparte, Lady Di nos gustó a todo el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, fenomenal. Bueno, pues llamas en 99,095,67,80. Ha visto que ha cambiado un poco. Agustín, hemos cambiado el número de teléfono. Sí, claro, aquí hay que ser rápido. Aquí hay que ser rápido. Aquí hay que estar avispado. Cambiamos el teléfono, 910,095,67,80. Y llama ahora para conseguir este fantástico anillo. El anillo que llevaba Lady Di. Yo creo que es de los anillos más famosos del mundo. Sí. Que pues lo heredó Guillermo, obviamente. Y se lo regaló a Kate Middleton. Pero nosotros vamos un paso más allá. Y además del anillo te regalamos los pendientes y el colgante. Solo aquí. Son joyas TV. Y mientras estamos en directo. Maravilloso. Te voy a responder tu duda. Dices, ¿cómo puede ser tan... ¿Cómo puede ser este precio? Tan barato. Vamos a decirlo así. Cuéntamelo. ¿Cómo puede ser tan barato? Sí. Hablando de calidad. Sí, sí. Hablando de calidad. Y de garantía. Estamos hablando de baño de oro de 18 kilates. De circonitas blancas, circonitas naturales. Y circonitas en violeta. Que por cierto, es un detalle importante. Que la violeta es el color de moda este otoño-invierno. Que lo sé bien. Tengo una pareja que se dedica a esto. Y me lo ha chivado. Y me ha dicho que la violeta es lo que se lleva. Así que que lo sepas. Pues te voy a contar por qué es tan barato. Y es por el tema de las unidades. Pero esto es como una prensa. Una prenda, un fondo de armario. Ojo, estás adquiriendo una pieza para toda la vida. Eso es. Eso es. Eso es lo bueno que tiene. Y el precio es porque... ¿Por qué? Imagínate. Tú en una tienda, cuando vas a una tienda y pones liquidación, ¿no? Sí. Stock limitado. Total. Pues bajan el precio una barbaridad. Porque hay que venderlo. Lo venden. Y la gente, de hecho, aprovecha la oportunidad y se va como loco. Esto de rebajas y todo. Va como loco a las tiendas. Pues esto es igual. Tenemos unidades limitadas. Y por eso nosotros podemos bajar el precio. Porque nos lo podemos permitir. Porque lo que queremos es que todo el mundo, las últimas unidades que tenemos... Puedan adquirirlo. Puedan adquirirlo. Por eso ese precio tan bajo. Nadie, en ningún sitio del mundo, y te digo con la boca bien grande, te va a dar este precio. Es único y exclusivo de joyas TV. Y el precio. Nadie te va a bajar el precio así. Nadie. Y nadie te va a decir. Y además te regalo pendientes y colgante. En ningún otro sitio del mundo pueden adquirir unas joyas a este precio en exclusiva, diseño y sobre todo con garantía y calidad. Garantía y calidad y solamente haciendo una llamada. Fíjate, qué maravilla. Es que es una pasada. Es impresionante. Es que es súper bonito. Es que aparte es lo que te decía. Mira, yo me pongo una camiseta y un tejano y me queda bonito. Sí, sí, claro. Me pongo un vestido de noche y me queda precioso. Voy un poco más allá. Kate Middleton, por ejemplo, que es la que vemos ahora, que lo lleva. Obviamente ya no va en tejanos como tal, pero lo lleva en cualquier momento. En cualquier momento. No lo lleva solo en eventos especiales. No. Lo lleva en cualquier momento. Y eres una joya en la luces. Claro, pero tú imagínate. Y la disfrutas. Llevar a juego esto. Y la disfrutas, Agustín, porque antes teníamos el concepto de que una joya era para un evento. Para un momento especial. Para un momento especial, efectivamente. Sobre todo, nos enjollábamos para bodas, para bautizos, para comuniones. No, no tenemos que buscar un motivo para ponernos la... No, te voy a decir una cosa. Nos apetece y me la pongo. A mí me encanta una mujer, me encanta la mujer que cuide esos detalles. Hombre. Que se ponga un colgante y que vaya a juego con la prenda que lleva, el anillo, unos pendientes. Porque parece que no, pero los hombres nos fijamos. Os fijáis, sí. Hombre, aquí las cosas siempre parecen como más simple. Un hombre no se fija, que se dice mucho. Los hombres no se fijan. ¿Cómo que no nos fijamos? Vamos, a mí me parece una mujer con un anillo como este. Siete unidades, Agustín. Siete unidades solamente para poder adquirir este conjunto completo. Todo, todo, todo. Ojo, completo. Porque, ojo, estamos hablando de los pendientes, del colgante y del anillo. Tres piezas. Todo. Bañado en oro blanco con circonitas solamente por 42,9. Sí, sí. Una llamada. Por 42 euros, un poco más de 42 euros. Y lo recibes en casa. Por 42 euros tienes. Y con garantía. Y con garantía de 30 días de garantía de devolución. Muy, muy importante tener esto en cuenta, que siempre nosotros aquí, además, Vicky y yo damos la cara, que eso siempre es importante decirlo. Aquí no es como una tienda online, que no sabes ni quién te lo vende. Nosotros estamos aquí dando la cara en Joyas TV. Un programa nuevo, llevamos tres semanas solo. Y un verdadero éxito, gracias precisamente a la calidad, gracias a la garantía, gracias a los diseños, gracias a los regalazos que hacemos. Y sobre todo, y sin duda alguna, gracias a la rebaja de precio que hacemos. Por supuesto. Agustín, hay amigos y amigas que nos están esperando cada sábado ya para ver qué joyas tenemos en exclusiva para poder adquirirlas. Porque hay personas que nunca han tenido una joya y gracias a Joyas TV ahora pueden adquirir una. Eso es. De calidad. Ahora, hay personas que lo veían súper lejos. Decías, ¿cuándo me voy a poder yo comprar un anillo como este? Nunca en mi vida. Nunca. Nunca en mi vida voy a poder pagar esos miles de euros. Bueno, te voy a hacer una cosa. Este anillo, el anillo de Lady Di, por ejemplo, este anillo, si lo buscas en una joyería, obviamente es de diamantes, de diamantes y de oro. Última oportunidad, dos unidades. Bueno, pues sí. Pedro, discúlpame, Agustín, perdón. No, que una es tuya. Pedro, me has guardado un conjunto, ¿verdad? No te preocupes, que una es tuya. Producción, contestarme. ¿Sí? Una es tuya, tú no te preocupes. Bueno, pues lo que te decía, si buscas este anillo en cualquier joyería del mundo, te va a costar más de 1.500, seguro. Sí, seguro. Más de 1.500 euros, seguro. Seguro, seguro. Pero nosotros aquí lo tenemos a 42,01 y de aso. ¿A ver cómo puede ser? Bueno, obviamente, lo otro es diamante, oro macizo, pero aquí es que tiene exactamente lo mismo, lo mismo, pero con circonita y bañado en oro blanco. Eso es lo bueno que tiene. Tienes lo mismo, visualmente es exactamente igual. Exactamente igual. Circonita, principal competidor del diamante. Pero es que al ojo humano, nosotros no sabemos distinguir el diamante de la circonita. No. Ya te lo digo yo. Solo un ojo experto, expertísimo, sabría diferenciar así, de manera natural, si sabe diferenciarlo. Ya te digo yo que es imposible. Bueno, pues sigue llamando. Nosotros recordaros que nos dejamos con este reloj que lo vamos a tener en promoción especial. Un reloj precioso, muy, muy bonito. Este reloj precioso es súper elegante y este, bueno, pues ya verás, vas a alucinar porque esto es una maravilla. Este lo cojo yo que te lo pongo directamente aquí. Porque fíjate, qué bonito. Fíjate, esto es un lujo, esto es una joya de reloj. Así que en joyas TV dirás, oh, relojes en joyas TV. Pues sí, porque un reloj es una joya, es un complemento más y en este caso, fijaros, qué bonito, qué elegancia, qué simpleza. Con circonitas. Con circonitas, dando las horas. Mira, si os fijáis bien, las horas son circonitas. Eso es. Es muy bonito, impresionante, pero fino, elegante. Elegante, es elegante. La simpleza echa elegancia. Efectivamente, la sencillez es importante para poderlo lucir y disfrutarlo. Eso es. Es súper importante porque cuando te compras una joya, un reloj... Espera, espera, empieza un precio, pero nosotros lo bajamos a cuánto? Doscientos veinti... ¡76,99! ¡Qué barbaridad! Bueno, a ver, a ver. Pero Vicky, te lo mejoro. ¿Cuánto? A 54,99. Un reloj de lujo de la marca Emporia, una marca que está haciendo cada vez más fuerte. En Europa, por primera vez en el programa, es en exclusiva. Solo hoy, solo aquí y solo ahora, puedes comprar este fantástico reloj Emporia. Calidad, baño de oro, 18 kilates, diseño exclusivo. Y las circonitas, dando las horas, por 54,99. Y maquinaria de cuarzo, muy importante. Calidad, lo que bien decía Vicky antes. Calidad en nuestras joyas. Eso es muy importante. Muy importante. Y cuando estamos hablando de relojes, lo acabas de decir tú ahora. Es súper importante la maquinaria. Totalmente. Importantísima, porque te compras un reloj que te dura dos días. Si no tiene una buena maquinaria, te dura dos días. ¿Y qué te lo pones? ¿Como una pulsera? No, perdona. El reloj es para dar las horas. Y es súper importante una buena maquinaria. Imprescindible. Y un detalle muy importante, te va a gustar este detalle, Vicky. Es que el reloj, normalmente, si te queda grande, pues tienes que ir a una relojería que te quite los eslabones. Mira, mira. Te puede quitar, lo normal es quitar los eslabones. Fíjate, fíjate. Este te queda grande, ¿no? Me queda enorme. Pues es totalmente ajustable. A ver. O sea, es totalmente ajustable. Bueno, ahora no te voy a decir que es incómoda la postura, pero metes la pieza por aquí, por aquí detrás, por aquí detrás, se mete y se ajusta completamente a tu muñeca, completamente. Exactamente. Vamos a volver locos un poquito a producción, pero quiero que nuestros amigos lo puedan ver. Es importante que nuestros amigos lo puedan ver. Pues mira, se abre aquí, la pieza. Perdonar, ¿eh? Perdonar, producción, pero es que necesitamos que nuestros amigos lo puedan ver. Aquí. Aquí más. Perfecto. ¿Te puedo apretar más todavía? Sí. Aquí, directamente. Bueno, espérate. En este caso, te voy a dejar para poder cerrarlo. Podéis ir llamando al 910956770. ¿Te cierra ahí? Creo que sí. A ver. Ahí. Perfecto. Ahí está. Y poder adquirir este... Ahí lo tienes, ¿no? Me encanta. Eh, eh, ahí está. Totalmente ajustado. ¿Habéis visto lo que me sobraba? ¿Cuánto ha tardado? 30 segundos, 40. Más de lo... Es incómodo, ¿eh? La postura es incómoda aquí. Sí. Pero que lo sepáis, que lo bueno que tiene es eso, que también te estás ahorrando ir a la relojería a quitarte los eslabones. Sí. Que eso, pues puede estar en torno a los 10, 12 euros más. Pues no, aquí lo tengo. Y que muchas... Espera, espera, espera. Que hay sorpresa. ¿Cómo puede ser? ¿El qué? ¿Cómo puedo bajar más el precio? Si ya estaban 54 euros. 32,99. Un reloj de cuarzo, de baño de oro de 18 quilates. ¡Wow! Circonitas dando las horas. Maquinaria de cuarzo y de la marca Emporia, la marca que está haciendo cada vez más fuerte en Europa. Muy importante. Y todo ello por 32,99. ¡Qué barbaridad, Vicky! Me parece increíble porque... Pero lo más increíble de todo son dos cosas. La calidad que estamos ofreciendo en Joyas TV, la calidad que muchos amigos pueden dudar y no lo... Y vamos, con este precio lo entiendo. Pero es que cuando reciben en casa el reloj, las joyas, se quedan sorprendidos. Y luego se lo dicen al vecino, se lo dicen a la madre, se lo dicen al padre, se lo dicen al amigo. Y cada vez son más amigos, más amigas que nos ven los sábados y los domingos por la mañana en Nova, en Antena 3, de 8 y media aproximadamente, a 9 y media, y desean adquirir joyas. Porque es que jamás, jamás en la vida han tenido la oportunidad de, con una simple llamada, poder adquirir una joya, una joya de esta calidad, de este diseño, de esta exclusividad. Y de este precio. Y de este precio, es que es lo más importante. O sea, todo y con un buen precio. Un buen precio, porque a ver, exclusividad, calidad, todo eso lo podemos encontrar en muchos sitios. Pero un buen precio y que te garanticen que lo puedes devolver. Ah, sí, claro, claro, claro. Es que eso es importante. Es que eso es lo bueno que tiene. Eso es lo importante, el precio y que lo puedes devolver si no te gusta, pero es que no lo devuelve nadie. Nadie, ¿por qué? Porque cuando llega a casa de nuestra amiga, de nuestro amigo, realmente dicen, es que no me lo puedo creer. Eso es cierto. Bañado en oro, con circonitas, exclusividad, bueno. Bueno, te voy a decir una cosa. Mi padre, el otro día, hablando con él, obviamente ve los programas todos los días, por mí, lo entiendo, espero que sí, me decía, tenéis que explicar mejor por qué el precio está tan bueno. No puede ser. Es que la gente no se lo va a creer. Pues la explicación es esa. Es primero porque estamos en directo, en exclusiva, con un programa especial para ti, en NOVA. Segundo, porque, obviamente, podemos permitírnoslo por el hecho de que las piezas son nuestras directamente, no se compran a proveedores externos, son directamente aquí de la caja de Facebook. Y luego hay que stock limitado. Todo lo que veas en el mundo de stock limitado tiene un precio de rebaja espectacular. Pues este lo tiene. Pero es que no estamos hablando de un reloj sin marca. No, no, claro, claro. Es que por eso te digo. Emporia, Emporia. Ahí voy. Es una marca muy fuerte. De hecho, ya venden no solo relojería, bueno, no solo son relojes, también venden joyería. Toda la joyería que tenemos aquí también es de Emporia. Tienen perfumes también. O sea, es una marca muy, muy potente. A eso me quiero referir, que no es que estemos ofreciendo una joya de buena calidad, no, es que estamos ofreciendo también una firma, una marca. Es que eso es importante a tener en cuenta. Hombre, claro. Y aquí, solamente aquí, porque ahora mismo te vas a cualquier joyería o a cualquier centro comercial de estos y este mismo reloj... Este no, porque es en exclusiva nuestro. Este es en exclusiva de Joya TV. Pero algo similar de esta firma, de esta marca, pues lo que hemos dicho, unos 200 y pico de euros. Seamos realistas. Además, es un precio normal en cualquier reloj. Cualquier reloj más o menos bueno. A ver, yo soy gran amante del reloj. Todo el mundo que me conoce lo sabe. Yo tengo un montón de relojes. Y cada vez que me compro alguno, pues son, eso, 200 euros. Si encuentro uno barato, pueden ser 150, 160. Pero si quieres una buena maquinaria, no bajes más. No, no, claro, no. Ahora si quieres un reloj que te dure dos días... Te estoy hablando de 150, 160. Uno que encuentra una oferta, que a lo mejor era diseño del año pasado. O sea, cosas raras para encontrarlo a ese precio. Pero ¿qué es lo que más valoras tú de un reloj? A mí que me dure. Y ya está. Maquinaria, es decir, maquinaria. Y diseño. A mí me encanta el diseño y la maquinaria. Y luego, bueno, pequeños detalles, que yo banco cada uno, eso ya es justo de cada uno. A mí los detalles que más me gustan, fíjate, en la pantalla, son las circonitas. Tal como lo has dicho al principio del producto, lo sabía. Pero es que es un detalle tan bonito, tan elegante. Pues sí. Es que es divino. Es que los detalles son los que marcan la diferencia. Efectivamente. Y en este caso, como digo, estás adquiriendo un reloj de calidad, de diseño exclusivo, diseño exclusivo. Recordamos que solo, ya no sé ni cuántas. Pedro, ¿cuántas unidades había? ¿Con cuántas hemos empezado? Muy poquitas. ¿Importante? Hemos empezado con poquitas, ¿eh? Aquí, Pedro, nuestro realizador, ¿eh? Es importante decirlo. Bueno, pues, ¿cuántas hemos empezado? ¿Con 15? ¿Con 20? Sí, va así. Más o menos. Sí. Bueno, pues, con 27. Con 27. 27. Hemos empezado con 27 unidades. Es decir, solo 27 personas en toda España van a tener este reloj. Van a tener este reloj. Bueno, no, ya... Nos quedan tres. O sea, 24 personas han adquirido este maravilloso reloj. 24 personas. ¿Te vas a quedar tú sin adquirirlo? Yo me lo pensaría, ¿eh? Es que eso es la exclusividad, Vicky. Exclusividad. Es lo bueno que tiene. La exclusividad lo que te da es una pieza que no va a tener nadie. La exclusividad hoy en día... Nadie vende algo que solo es uno, pero pocas unidades. 27. Hoy en día, la exclusividad vale mucho dinero. Hombre, claro que sí. Muchísimo dinero. Se paga con muchísimos dineros. Se paga como oro. Ay, bañado en oro blanco. En oro... En oro amarillo, en este caso. En oro amarillo, efectivamente. Bueno, todo el reloj entero es bañado en oro amarillo de 18 kilates. Es oro amarillo, pero es con elegancia. Porque hay oro amarillo que... A mí no me gusta, ¿qué quieres que te diga? Porque cuando pierde... Pero este es bonito. Cuando pierde una joya, es cuando la haces basta. Efectivamente. Cuando la haces basta, cuando no estás con elegancia. Esa palabra, pero me has... Aquí en joya estoy hablamos. Me has leído el pensamiento. De la manera más natural. Pues cuando son bastas, es cuando el oro para mí pierde su significado. Sí. Cuando se hace con elegancia, es cuando incluso tiene más valor. Sí. Y además también las circonitas, igual, como hemos dicho, principal competidor del diamante. Si la circonita está bien puesta en su sitio justo, adecuado. Y fíjate, estamos hablando de 10 circonitas. Tampoco es mucho. Son 10. Pero están puestas con una elegancia, dando las horas, marcando el momento. Y sobre todo, pues todo acompañado de ese oro de 18 kilates de baño de oro de 18 kilates. Dos últimas... Una barbaridad. Dos últimas adquisiciones para ti. Para ti. Las acabamos ya. O sea, 9-1... Ojo, amigos, el teléfono ha cambiado, ¿eh? Ojo, no estéis llamando al anterior. El teléfono lo tenéis en pantalla. Cogéis el teléfono y nos llamáis al 91-095-6770. Nuestras compañeras os reciben la llamada, os toman nota y vais a recibir en casa, en casa, esta maravillosa adquisición, esta maravillosa joya, este maravilloso reloj único en exclusiva. Nos quedan solamente dos unidades al maravilloso precio de 32,99. Fíjate, 32,99, un reloj de calidad, maquinaria de cuarzo, muy importante. Recordar también que la cadena es ajustable, cosa que no te lo ofrece prácticamente ningún reloj del mundo, a no ser que sea el típico de A de cuero con agujeros. Efectivamente. Pero si estamos hablando de cadena, una cadena como tal... Tienes que ir a la joyería. Tienes que ir a que te quite los eslabones. Eso es lo más normal. Así que tienes un precio, normalmente cuando compras un reloj, precio adicional. Si no te lo hacen en la propia joyería, tienes que ir a la joyería a cambiarlo. Pero nosotros, aquí no. Con joyas tuve, con la exclusividad del diseño de reloj que tenemos aquí tan bonito de Emporia, puedes ajustar la cadena a tu muñeca en cualquier momento, en cualquier ocasión. En verano, que siempre se hace un poco más grande las manos las muñecas. Nos hinchamos por el calor, por los líquidos. Lo adaptas perfectamente. Última pieza de esta maravillosa joya, última pieza. Es el momento de que lo puedas adquirir. No te quedes porque te arrepentirás. Te lo digo yo que te arrepentirás si no lo adquieres ahora mismo porque dirás, es que lo tendría que haber comprado, lo tendría que haber adquirido. Hay que aprovechar las oportunidades. Solo en joyas tuve. Vicky ya lo está aprendiendo, está aprendiendo. Su primer día, pero la vais a ver mucho. Vamos, de verdad, amigos, yo no me lo creía. Os soy sincera, no me lo creía. Cuando las he visto, cuando las he tocado y cuando realmente he podido apreciar la calidad, es cuando he dicho, es que no me lo puedo creer. Por favor, cuéntame por qué, por qué pueden adquirir a este precio. Me lo he preguntado como 10 veces. Sí, es que no me lo creía. Esto es realidad. Pero es que es verdad. Pues solo aquí, en joyas tuve, solo aquí en directo, siempre. Las ofertas van a ser en directo, eso es lo bueno que tiene. Y además, bueno, para que lo sepáis, son las 9 y 17 minutos. Es dos, día dos, ¿no? Día dos de septiembre. Día dos de septiembre. Es el primer fin de semana de septiembre. Dos de septiembre. Efectivamente. Y estaremos también, pues, todos los fines de semana, también mañana, domingo, que es importante saberlo. Sí. Y solo aquí, solo aquí en joyas tuve, vas a tener este precio. Por eso vuelvo a decir, Vicky, es que este precio solo tenemos nosotros. Solamente. ¿Solo nosotros? Solamente. O sea, hoy en día, todo el mundo puede tener una joya en su casa. Eso es. No hay excusa. Antes no. Seamos realistas. Antes te ibas a una joyería, te gustaba algo y decías, madre mía, voy a ahorrar o me lo voy a comprar a plazos. Sí, totalmente. Mi madre lo ha hecho y mi abuela ni te cuento. O sea, las pocas joyas que tienen han sido a plazos. Hoy en día, en joyas tuve, no. No, coges el teléfono desde tu casa, da igual que llueva, que haga sol, calor, frío, desde tu casa, ves todas las joyas que tenemos y las puedes adquirir tan solo con una llamada. Y lo mejor, porque hoy en día, bueno, ni hoy en día ni antes, comprabas una joya y no te la devolvías. No, ni broma. Una vez que la habías pagado, te la tenías que quedar. Sí, efectivamente. Pero yo soy más coloquial. Tú tranquila. Te la comías con patatas, así de claro. Y hoy en día, en joyas tuve, no. No, porque si, mira, aparte, si tú coges, ves este reloj que te encanta, que te apasiona y que además solamente queda una unidad, una unidad. La recibes de casa, la ves y tienes una joya para toda la vida. Bueno, pues a ver, ¿qué tenemos aquí? La última promoción. Este, un colgante precioso. Uy, qué bonito. Ay, fíjate, hay un detalle que no me había fijado. Un detalle que no me había fijado. Pensé que eran todos circonitas alrededor, pero este colgante, lo bueno que tiene es que ya verás cuando lo veas. Bueno, recordad que tenemos ese reloj espectacular, ¿eh? En promoción, muy importante. Ahí te lo vas a poner, qué bien. Sí. Vamos a empezar la siguiente pieza directamente, pues con Vicky puesto. Así que, sorpresa, esto es sorpresa, esto es sorpresa. ¿Puedes? Ay. Espera, espera, tú puedes. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes tú, tranquila. Aquí. Ah, qué bonito. Ahí lo tienes, fijaros. Qué preciosidad. Bueno, pues ahora sí, vamos a verlo. Vicky se lo ha puesto, por eso estaba así un poco intriga, ¿eh? Un poco de... Mientras se lo preparaba. Fíjate, un colgante precioso. Lo que decía yo, lo que no me había fijado en detalle realmente, lo había visto, eran circonitas, muchas circonitas, pero ya tenemos un solitario principal, enorme, te lo digo así de claro, enorme, acompañando, pues además, circonitas alrededor. Y con la cadena de oro de 18 kilates, fíjate qué maravilla, qué preciosidad. Es que es súper elegante. Qué bonito. Oye, te cae bien. Sí. Con lo que llevas, así, fíjate. Fíjate, qué bonito. Ah, espérate. Y a qué precio, a qué precio. ¿A cuánto? 44,99. Qué maravilla. Ah, baja más. ¿Cuánto? 20 euros. ¿20 euros? 20,39. No me lo puedo creer. ¿20 euros? ¿20 euros? ¿Ah, sí? ¿Cómo puede ser 20 euros? 140, 149, 20 euros. Pero, Vicky, tengo más sorpresa para ti. Pero es que no me lo puedo creer. Pues, ¿quieres más? ¿20 euros? No, no, ¿quieres más? ¿Quieres más? Sí. Yo te doy más. ¿Quieres un anillo que haga juego? Pues, yo te doy un anillo. Pero, ¿qué me estás contando? Hombre, totalmente. Fíjate. Qué bonito. Un anillo completamente gratis, completamente gratis, con el colgante a juego y, además, unos pendientes, Vicky. ¿Qué dices? Pendientes, completamente. ¿Te lo puedes poner ahí? No me lo puedo creer. A ver si te puedes poner ahí los pendientes. No me lo voy a poner. Fíjate. Que me encanta. Los pendientes de regalo. Bueno, si ponte uno y ponte aquí en otro en el dedo. A ver, ¿puedes? En ello estoy. Estamos en directo, amigo. Yo creo que estamos en directo, que normalmente en directo. Estamos en directo, ¿eh? Aquí se juegan malas pasadas. No, déjate este aquí. Este sí lo dejamos así puesto para que se vea todas las piezas. Eso, ponte ahí. A ver, que se vea el micro. ¿Qué más da? Da igual. Estamos en directo. Eso, todos en directo. No sé si se puede adquirir. Qué bonito. Bien la imagen. Ahí estamos. Ahí estamos. Mírate. Qué bonito. Un pendiente, unos pendientes, realmente. Bueno, pues, ¿qué hace el juego con este colgante? Colgante que hemos bajado de 149 a 20,39. Regalamos el anillo y regalamos los pendientes. ¡Qué maravilla! Solo aquí. Solo en Joyas TV y llamándose en 91 095 67 70. Si habéis tenido problemas con la llamada desde el principio del programa, por lo que se ha habido tantas llamadas, bueno, pues no te preocupes. Puedes seguir llamando. Puedes llamar por la pieza que te gustó al principio del programa. Pero así que no te preocupes. Así que puedes llamar en cualquier momento. Llama ahora para cualquier pieza que has visto durante el programa que siempre vas a conseguir esa pieza especial. Agustín, hemos tenido un poquito de problemas. Estamos en directo. Sí. En riguroso directo. Hemos tenido un poquito de problemas con las líneas telefónicas. Estamos en directo. Pero está perfecto, ¿verdad? Pedimos disculpas. Sé que hay amigos que han intentado contactar con nosotros y le ha sido imposible. Pero si quieren las joyas anteriores... Te he contagiado el pero. Sí. Si queréis alguna de las joyas anteriores, solo a nuestros compañeros en la llamada, dais el código y la podréis adquirir. Es el momento de que llaméis. De verdad, mil disculpas. Estamos en directo. En directo. Mil gracias, de verdad, por esa paciencia que tenéis. Y, de verdad, si queréis adquirir cualquiera de las piezas que os hemos mostrado en el programa de hoy, podéis hacerlo llamando al teléfono que tenéis en pantalla. 91, 095, 67, 70. Pedir la joya que habéis visto que os ha encantado. Explícala. Si no sabéis el código, la explica. Sí, si no da igual. Oye, el reloj que... Quiero el anillo. ¿Lo recordamos? Venga, vamos a recordar las joyas que hemos tenido. ¿Te acuerdas? Hemos tenido un montón. El colgante. El colgante, maravilloso y precioso. El anillo de Lady Di. Oh, qué maravilla. Qué bonito, qué bonito. Qué precioso. La cadena, la cadena bañada en uno blanco. Ah, la unisex que regalábamos el anillo. Cuatro piezas. El anillo, la cruz y también la pulsera de juego. Qué cruz más bonita, más bonita. Amigos, es el momento de que llaméis ahora. Las líneas están ahora en perfecto funcionamiento. Pedimos disculpas por los pequeñitos problemas que hemos podido tener. Llamad en cualquier momento que vais a tener la oportunidad ahora mismo. Es que estamos en directo. Claro, cosas en el directo. Bueno, pues llamar y conseguir este fantástico colgante con anillo y pendientes completamente gratis de regalo por tan solo 20,39. De 149 euros a 20,39. O sea, una maravilla. Solo aquí en exclusiva, en Joyas TV, vas a conseguir estas piezas únicas con estos regalos. Vuelvo a decirlo al principio del programa. Vete a una joyería, que ves un colgante que te ha encantado y cuestaba 149. Y tú, sin tú pedirlo, sin regatear, tú, de repente llegan y te dicen, ¿sabes lo que pasa? Cuesta 149, pero como nos quedan pocas unidades, estamos en modo liquidación. Bueno, pues se lo voy a dejar a 20,39. Y además, le voy a regalar un anillo y unos pendientes. Como te hagas una joyería... Última oportunidad, Agustín. Es que no me lo creo, solo aquí. Última oportunidad. O sea, solamente una amiga o un amigo va a poder adquirir los pendientes, el anillo y el colgante por 20,39. Estamos hablando bañado, en oro, amarillo. Estamos hablando de circonitas. Estamos hablando de calidad, de diseños, de exclusividad. Estamos hablando de que lo vas a recibir en tu hogar. Es el momento. El momento de que puedas adquirir este maravilloso conjunto de tres piezas. Qué bonito es. Bueno, pues enhorabuena a todo el mundo que ha llamado. Nos queda esa última unidad. Puedes seguir llamando sin ningún problema. Además, si te encuentras con que dices, ¡guau, comunica, no lo voy a conseguir! A lo mejor están llamando para otros productos. Tú no te preocupes, que la llamas gratis, además. Es un 91, es una llamada local. Así que la llamada es gratis completamente si llamas desde casa. Así que puedes llamar y puedes quedar tan espera sin ningún problema. Que esto no es 902 ni 806. Así que tranquilo. Y nosotros vamos a la siguiente pieza. Una pieza que tiene un detalle, un detalle que vas a alucinar, Vicky. ¿Por qué? Ya verás. Porque, espera, quítate las piezas esas que te voy a poner el reloj. Que tiene un detalle que es... Y tenemos la promoción del día. Que no nos olvidemos. Esta es nuestra promoción. ¿Qué estamos hablando? De tanta, de tanta. Y que no nos olvidemos la promoción del día que es esta. Esa es. O sea, es que, claro, estamos hablando del reloj, del reloj, del reloj. Y la promoción del día es el reloj. Bueno, ¿y qué es este reloj? ¿Qué tiene de maravilla? Bueno, aparte que es Emporia. Ya lo hemos dicho, que Emporia es calidad. Bueno, pues tiene un diseño. Te garantizamos la maquinaria. Fijaros en el diseño. Fijaros, a mí me encanta por ese detalle. Fijaros la cadena. ¿Cómo está enganchada? No está directamente con el reloj. Tiene aquí un eslabón en medio. Muy bonito. Fijaros todo, cómo brilla todo el interior. Pero a mí un detalle que me encanta, no se va a apreciar en pantalla, espero que sí, es el cristal. Este cristal es todo, fíjate, tiene un corte, un corte del cristal que no es plano. ¿Qué podemos hacer con el precio? Voy a bajarlo, como siempre. ¿A cuánto? A 108,99. Fíjate, esto es mucho. 92,99. Fíjate qué reloj, ¿eh? ¿Qué reloj? Vale, ahora tengo un problema. ¿A qué regalo? ¿Tenemos regalos? Ah, sí. Dime, dime, a ver. Víctor, voy sacando. ¿Qué tenemos de regalos? Un reloj más. Amigos, es el momento de que podáis adquirir este maravilloso reloj, esta maravillosa joya, llamando al 91 095 67 70. Y recordaros que si habéis visto alguna de las joyas anteriores, las queréis adquirir, llamar a este número de teléfono. Estamos en directo, hemos tenido unos pequeños problemitas con las líneas porque estamos en directo, amigos. Nos llamáis, nos describís qué joya os ha gustado y la podréis adquirir solamente con una llamada. Recibís la joya en casa y sin compromiso, con garantía. Es el momento. Solamente en Joya TV puedes adquirir estas maravillosas piezas en exclusiva. ¿Por qué? Porque como bien me ha explicado mi compañero Agustín, son de stock. Estamos limitados a lo que nos quede de stock. Pues te voy a hacer una cosa, Vicky. ¿Qué? Si tienes dudas, en un momento dices 92 euros, dices... Bueno, fíjate, es un precio espectacular, pero aún así voy a hacer que quieras comprarlo. ¿Por qué? Porque te voy a regalar otro reloj completamente gratis. ¡Qué bonito! Otro reloj, fíjate. Pero pónmelo, pónmelo. Ah, pero aún así bajamos el precio que estos joyas TV. ¿Cuánto? 79,99. Fijaros, qué maravilla. ¿Qué maravilla? ¿Puedes? Sí, pónmelo. Te lo pongo para que te pueda sujetar el otro. Me encanta la cadena. Así. Bueno, pues aún así dices 79,99. Necesito más, que ya me he mal acostumbrado con joyas TV. Uy, me he mal acostumbrado. Necesito que me regalen más cosas. Me han mal acostumbrado. Me han mal acostumbrado. Siempre regalan un montón de cosas, Vicky. Uy, yo no sé cuál me gusta más. A ver, espera. Es que no tienes que decidir. Es que son los dos para ti. Pero es que además... Espera, espera. Muchos más regalos. Dime, ¿qué te apetece? ¿Un colgante? Venga, pues te regalo un colgante también. Una cruz colgante. Una cruz, además, típica, clásica de toda la vida. Pero voy más allá. ¿Te apetece? ¿Unisex? ¿Te apetece una cadena? Venga, pues también te regalo una cadena. Unisex también completamente. Igual que la que hemos visto al principio del programa. ¿Y qué más? Pero este amarillo. Pues también, venga, pues una pulsera. También te regalo la pulsera. Completamente gratis. No me lo puedo creer. ¿Todo esto? A ver, a ver, a ver, a ver. Explícame. No, no, no. Vicky, que no te ha de la de antes, que todavía hay más. Y además, también un colgante de perla. Fijaros. De perla con baño de oro, 18 clates y circonitas. Este colgante. Pero esto no, esto va más allá. También unos pendientes que te voy a colar aquí. No te voy a dar la mano para tanto. Parezco un árbol de Navidad. Bueno, bueno, totalmente. Qué barbaridad. Bueno, bueno, todo esto, todo esto. Además, baja el precio, no puedes ver. No puede ser. A ver, explícame esto, porque yo ya estoy liada. Que acabo de bajar el precio. A ver, ¿quién lo tenés? ¿Aquí? ¿Es ahí? Ahí, sí. A tu lado. Ahí, ahí, ahí. Mira, mira, mira. 61,89. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, que nuestros amigos seguro que están liados como yo. Mira, mira, sí. Mira, mira todo lo que pone ahí debajo. Pero escucha. ¿Cuántos son? Siete joyas en total. Es que no sale ni a 10 euros por joya. Da igual, es que son todas. Pero estamos hablando de calidad. Estamos hablando de maquinaria. Hombre, claro, cuarto, emporia. Baño de oro, 18, que le das tres circonitas. A ver, a ver. Yo ahora mismo llamo al 91, 0,95, 67, 70. Sí. Loredana o Lorena o Mónica o Ruth o Juan o Antonio. Quien sea, sí, te atiende. Nuestros compañeros nos atienden. Sí. Le decimos que queremos la promoción que está ahora mismo en pantalla. Eso es. Y por 61,89 tengo. Todo. Esto, este maravilloso conjunto de pendientes. El colgante de la cruz bañado en oro. El colgante bañado en oro con la perla cultivada. Los dos relojes. Los dos relojes. La pulsera y el colgante. O sea, y la cadena. Y la cadena. O sea, todo ello. O sea, ¿cuántas piezas en total? Todo ello, siete joyas. Siete joyas por 61,89. Con la garantía de que está bañado en oro. Claro. Perla cultivada. Totalmente. Circonitas, maquinaria y firma. Totalmente, maquinaria de cuarzo y emporia. Y todo de la marca emporia. O sea, fíjate, todo ello 61,89. No me lo puedo creer. Ni tú ni nadie. Es que vamos, yo me gasto ahora mismo 61,89. Recibo todas estas maravillas en casa. Compruebo que es de verdad. De calidad. Que están bañadas en oro. Que tienen diseño exclusivo. ¿Me muero? Está un infarto, ¿verdad? Me muero. Pues yo voy a sacar mi lado pícaro, que ya sabéis que siempre tengo mi lado pícaro. Mi lado pícaro es, recordad que estamos comprando en un principio el reloj. Es solo el reloj. Todo demás es de regalo. Bueno, pues yo compro el reloj de regalo a mi madre, por ejemplo. Que le va muy bien. Y digo, bueno, pues que también quiero regalar otro reloj a mi hermana. Pues toma el reloj. El colgante, yo que sé, a mi novia. Los pendientes, a mi suegra. La cadena, pues mira, un amigo, por ejemplo, que también es unisex. Por solo 61,89. ¿Sabes lo que te digo? Que no tengo ni mujeres, no tengo tantas mujeres en mi vida como para regalar. Me acabo de dar cuenta que tengo menos mujeres en mi vida para regalar que las joyas que regalamos aquí. Oye, no sé si es lamentable. A mí si me quieres regalar uno de los relojes me encantaría. No, te he contado a ti. A ti te he contado. A mí me has contado a mí. A ti te he contado. No tengo tantas mujeres como para regalar. Ah, bueno, sí, ya voy pensando por ahí. Se me van ocurriendo. No, pero sabes que... Pero fíjate, ¿tengo que pensar en mujeres para regalar tanta joya? No, pero sabes que... O sea, ¿no me sale de manera natural? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero por ejemplo ha llegado el cumpleaños o el santo de una amiga mía y... Cuatro unidades. Solamente, o sea, solo cuatro personas van a adquirir este lote maravilloso. Es que parece que seamos de subasta. Es que parece que estemos subastando... No, pero fíjate. No, pero es un ejemplo real. Es al revés, es hacia abajo, el precio. No, no, pero sí, sí, pero me quiero referir... No, es por el concepto. Sí, sí, sí. De que realmente en subastas adquieres piezas... Uy, 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 tres unidades. Tres unidades, solo tres unidades. Tres unidades a este precio. Pero lo que me quiero referir es que la gente sabe que en una subasta va a adquirir... ...un buen objeto o una buena pieza a un precio realmente muy bajo de su valor real. Eso es. Y aquí es parecido. Bueno, pues aquí, bajo y además te lo bajan. En vez de subírtelo con una subasta, aquí te lo bajan. Y encima te regalan todo esto. Que nos vamos, que nos vamos, que estamos en los últimos minutos de programa. Pues quedan tres minutos, creo, de programa. Antes de irnos, os quiero decir, amigos, apuntaros este número de teléfono, por favor. El que tenéis en pantalla, 910956770. Hemos tenido problemas, hemos tenido problemas con las líneas. Ahora están todas disponibles para vosotros. Podéis llamarnos, podéis decirnos qué joya habéis visto y queréis adquirir el anillo de Lady Di. Las cadenas de oro blanco bañado. Todo lo que habéis visto lo podéis adquirir. Solamente tenéis que describir la joya. Nuestras compañeras os tomarán nota y lo recibiréis en vuestro domicilio. Sin ningún problema. Pocos minutos, pocas unidades. Bueno, sobre todo de esto. Además, decías tú una cosa, decías, ay, no sé qué reloj me gusta más. Es que no sé qué reloj me gusta más. Es que da igual, Vicky. Última, último lote. Último lote, se acabó. Si te llamas ahora mismo pierdes la oportunidad de tener, fíjate. Llama, llama. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Regalos para Navidad. Oye, cuando me tengo que ir a comprar regalos para Navidad me vuelvo loca porque no sé qué regalar. Aquí, si lo compro y mañana hay otra pieza que me gusta más, también la puedo comprar. Sacamos un lado más pícaro, Vicky. Dime. Tú imagínate, tu mujer o tu novia y dices... Último minuto, perdona. Último minuto, sí, para conseguirlo. Ahí lo tenemos, la cuenta atrás. Último minuto. Digo, el lado pícaro, más pícaro todavía. Sigue regalar solo a una persona. No solo es todo de golpe. Venga, empieza el último minuto. Bueno, pues imagínate, regalarle ahora, en septiembre. El regalo, el regalo. Depende, en octubre, el regalo, otro reloj. Llega noviembre y regalo también el colgante. Se enamora de ti otra vez. Llega diciembre y regalo la cruz. Llega enero y le regalo los pendientes. Llega febrero y le regalo la pulsera. Llega marzo y le regalo... Ahí está. Todo por 61,89, comprándolo hoy. Tienes regalo para siete meses. Si regalas todos los meses. Si regalas cada dos meses... Pero hay que ser muy rápido, muy rápido, porque es el último lote que tenemos. El último lote para poder adquirir estas maravillosas joyas, estas maravillosas piezas, al precio único, exclusivo, de 61,89 euros. Solo una llamada. 20 segundos. Haces el pedido y en 20 segundos nos vamos. O sea, que aprovecha esta gran oportunidad, este maravilloso lote de joyas con calidad. La imaginaria. Sobre todo es que yo soy muy pesada en esto. No, no, es importante. Hay que serlo. Muy pesada. No, eres exigente. Que no es lo mismo. Es que yo me compro algo y quiero que me dure para siempre. No, no, hay que ser exigente. Hay que exigirlo mejor. Porque comprar algo para que te dure dos minutos... Bueno, nosotros nos vamos en nada. Así que nos vemos mañana a las 8 y media. Mañana aquí, en el mismo sitio, en Nueva, en Antena 3. Hasta luego. Gracias. Feliz sábado. Adiós. Adiós.